hola mis cuervitos hermosos hoy por hoy nos cubre el elemento tierra por ende tenemos signos de oro está asociado el signo de capricornio y representa el éxito social y económico hombre maduro con poder rico moreno buena posición económica y social puede ser tu pareja o la persona de tus sueños que significa el oro en tu triada los significados positivos de las cartas de oro incluyen la manifestación física de las cosas la disciplina el logro la eficiencia la prosperidad los aspectos negativos incluyen posesividad codicia e indulgencia cosas que debemos de evitar mis cuervos el caballero de pentáculo nos dice que nos trae el sentido de la justicia y el orgullo de ser quien eres entras en una faceta de perfeccionamiento esto está muy ligado a todas tus actitudes tú quieres necesitas la perfección en tu trabajo en la educación propia y la de tus seres queridos en la vida de pareja y en romanticismo pero no exageres en lo que respecta el amor este caballero apunta a la responsabilidad y el deber que forma parte de cualquier relación de amor el amor no es todo vino y rosa mi cuervis el verdadero amor es la voluntad de trabajar juntos para conseguir cosas a través de los momentos difíciles para trabajar en la relación que también estás tú cumpliendo con tus responsabilidades es una carta positiva si hay voluntad de constricción de ir hacia adelante juntos con objetivos comunes mucho ojo en no caer en la rutina busca tu signo oculto es tu pareja karmática o una persona muy importante en tu vida seguimos con el haz de oros nosotros nos proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones que todos poseemos para poder materializar y superar a la tendencia de obsesionarse por tener mucho o el miedo a no tener sólo toma el dinero como una herramienta para generar proyectos de vida nos habla de algo con lo que ya contamos una oportunidad que se sustenta en una base que ya poseíamos o conocíamos pues si observamos la mano que porta el pentáculo esta viene de la izquierda del pasado de aquello que ya conocemos aunque puede ser que lo hayamos olvidado o ignorado esta carta en sí es el símbolo de la prosperidad la riqueza material y la abundancia la moneda es un signo de buena suerte y una buena oportunidad para ganar más dinero wow que semana mi cuervis en la base de la baraja tenemos el 7 de copas representa la movilidad y el dinamismo la rapidez en general también es el trabajo y el éxito así como la disciplina y la capacidad para dominar las situaciones y las emociones perfecto yes repito nos cubre el elemento tierra tauro virgo capri y busca el signo oculto por último tenemos al rey de copas las copas se refieren a la experiencia de vida que están directamente relacionadas con el amor y los sentimientos esta carta nos ayudan a entender mejor nuestras emociones y a descubrir cómo pueden afectar nuestras decisiones algunas de las cartas de las copas también nos recuerda la importancia de buscar conexiones buenas profundas con los demás su significado es el de encontrar el equilibrio entre la razón y el corazón esta carta sugiere que la persona debe de buscar la armonía tanto en el interior como en su entorno excelente triada mis cuervitos aprovecha la semana cumple con tus metas y no descuides al amor que es el motor del universo bendito hola soy mar el sosa por si no me conoces ojalá te haya gustado mi aportación no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like gracias